Previo al duelo de Perú ante la campeona del mundo Argentina, en la última práctica Oliver Son le hizo un lujo al Rayo quien buscó quitarle el balón al vikingo en el popular Camotito. Mientras todos sus compañeros se encontraban también participando de este peculiar entrenamiento preparado por Juan Reynoso, el Rayo Luis Advíncula buscaba quitarle el balón a Oliver Son y esto fue lo que pasó. Navidena, se confirmaron las buenas sensaciones. Tanto Renato Tapia como Callens se mostraron activos y se exigieron al máximo en el tradicional Camotito. El capitán de la bicolor también se unió a sus compañeros en un juego donde nadie quería perder. Luis Advíncula marcó muy de cerca a Oliver Son, mostrando la integración con el nuevo futbolista, Franco Sanelato. La selección peruana no está obteniendo los resultados que esperaba, por tal motivo el cabezón Reynoso ha propuesto un once diferente, puesto que él mismo dijo que él es un entrenador camaleónico y que el equipo se tiene que adaptar dependiendo del rival. Ligado a cambiar el oscuro panorama de la selección, Juan Reynoso piense en un equipo ofensivo y con sangre nueva para jugar ante la campeona del mundo, Argentina. Es por ello que Franco Sanelato y Brian Reina integrarían la oncena titular, de acuerdo a lo trabajado en el Estadio Nacional. En el arco, Pedro Galese tiene asegurado el puesto, lo mismo Luis Advíncula quien volvería del lateral derecho, acompañado en defensa por Santa María y Abran como centrales, y Loyola sería una de las novedades por izquierda. Wilder Cartagena regresaría desde el arranque al lado de Yoshimar Yotun. Delante de ellos como extremos, Franco Sanelato que debutaría con la blanquirroja y Brian Reina, a quien muchos lo piden. André Carrillo como enganche y de nueve, nuestro goleador y capitán Paolo Guerrero. A falta del último entrenamiento previo al partido, una duda todavía ronda en el comando técnico. Renato Tapia, quien se recupera de una fatiga muscular. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que quede el Perú vs Argentina? Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro barrio pinto fútbol peruano.